Muy buenas chicos, chicas y animales indefensos, bienvenidos al capítulo 3 de este mod de Doom 3, el Resurrection of Evil Y bueno, continuamos la partida, sé que no subí cuando tocaba Doom 3, pero es que no tenía ganas de jugarlo y para subir algo que no tengo ganas Bueno, hacerla de gana, pues no, no, yo lo que hago lo quiero hacer bien, punto Bueno, ahora mismo no me acuerdo donde nos quedamos, creo que subimos un ascensor Y nos quedamos ahí en una plataforma un poco grande, no me acuerdo Así carga esto y continuamos Bueno, ayer subí Sacred 2, el Foley Angel Y bueno, al principio un poco aburrido, pero bueno, iremos poco a poco, ese juego lo subiré menos a menudo Aunque me gusta más jugarlo, más que por ejemplo Doom 3 Aparte que es mucho más largo y todo eso, este tiene un fin El Sacre no tiene fin, no sé qué te pasen las misiones, que dudo que lo hagamos Es enorme, no sé si son según la carátula del juego, son unas 500 misiones Más de 500 Y dudo que no nos pasemos eso, pero bueno Vamos a continuar, nos quedamos aquí Vale, con esto, tengo muchas balas A ver si encontramos algo Vamos a investigar un poquito Si vamos a que no encontramos nada, pues nada ¿Esto cómo corría? Uy va Un poco incómodo Nada por aquí Eh, que estoy subiendo Vale, primero guantazo No estoy yo para perder vida Aquí nos esperamos un poco Esto tiene que ser pago Pues no hay nada Y si lo intentamos reventar Vamos a probar Un momentito Ahora No, ha pasado Hostias Soy muy listo Soy muy listo Sí señor Cago en la leche Bueno Un breve lapsus Voy a cortar esto Para no Bueno, ya estamos aquí Bien, nos vamos a dejar de hacer tonto He cargado otra vez la partida Nada, vamos a seguir Vamos a encontrar A ver si hay algo por aquí Un cargado igual Un cargado igual Vendaje pesado Estoy perdiendo la divina Como si me sabrase Pero bueno No pasa nada A ver que nos depara Este capítulo De Doom 3 No me suena bien No me suena bien No, no me suena ¿Ese bicho? Oh, ¿qué es eso? Cago en la leche Corre Corre Ostias, cae dos Está haciendo papilla Qué bicho más raro, tío Se han multiplicado O han venido dos A mí me ha sido lo primero Bueno Nuevo bichito Ah, buena leche Qué grima Me da ese bicho Vale Son las cámaras estas Oh, recarga Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga Quita Ufff Capítulo duro Por lo que veo Que tantos Corre ahora Es esto Salón no te puede ver Supongo Otra Creo que es esto Si no De otra forma Vamos a hacerlo Bien Joder 32 De vida De salud Corre Es un lado Pienzamos Hemos empezado Puedes Subir a ti Hostias Corre Joder Bueno, bueno, bueno Eso que ha sido Bueno, bueno, bueno Vamos a leer la PDA Primero Bueno, interesante Se pone esto ya Esto Dar archivos De sonido Ha sido este A todo el personal Ruptura de seguridad Al nacimiento de este factor Canto por no llorar Que Empezamos fuerte Si no hay nada Voy a parar el tiempo Voy a ralentizar Dios Me ha dado onda Y me ha reventado Pues Problema Chicos Vamos a reiniciar A ver por donde empezamos Creo que Empezamos por el principio Y tal Corto Y volvemos Vale Corto Y ahora volvemos Bueno chicos Ya estamos aquí Me ha costado Una cosa de 4 o 5 intentos Yo y mi manqueza Pero bueno Soy un poquito Manco Si No pasa Hostias Hostias Vale A lo loco Que he hecho Hostias Que me ha venido por detrás ¿Cuánto tiempo llevo? 3 minutillos Vamos bien Pues supongo Que habrá que subir Vamos a Está a tope Voy con este Blindaje Máximo 125 Tenemos 83 No estamos tan mal He ido por ahí Abagazo Abagazo Cargando celulas de energía Máximo 12 Están filtradas Al almacén de artefactos Nos curan Hostias Bien Ahí entonces por arriba vamos por debajo vamos por debajo un chato grande eh un poco una leche A esos bichos es mejor este arma Bueno pues era para eso, este lado Puerta abierta Puerta cerrada Vamos Un ascensor Preston Glenn y Dr. Karkov Karkov Vamos a ir para arriba a ver que hay Vamos a investigar todo Vamos a hacerlo bien Si Para que dejaba esto Salimos Vale, vení para una puerta que se ha cerrado Todo será el almacén de artefacto ello Una vez mirado eso, vamos corriendo Bim pam, bim pam Al dos, laboratorios médicos Estamos en la excavación Coño Que susto tío Cabrones Hostias Pues no necesitas balas para matar a un bicho O sea, competí tampoco, tengo muchísimas balas Buuuu Vale Vale ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde ves esos sustos? 105 Vale Vale, si damos Si le he dado Vale, mejor amor Nada más aquí, nada más allá Un muerto ¿Qué es eso? Hostia Voy a gastar que le llegue la bala La topeza la bala esa Voy a gastar de esto Voy a gastar pistola Dios, un balazo en la cabeza ¿Por dónde vamos? No tiene nada Tampoco Ah, que son rayos láser Rayos aquí Vale, vale No sé si soy bueno No estoy bien No 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 me he dejado Ah, y ahora me vienen a trabajar Pero si, estaba bien Eso más rara Se quitaré esto Lo único Presta un len Vario Aguanto en poder Seguro que lo debe ser No, no, no No, no 7, 6, 9 Las taquillas Las taquillas Estaraciones médicas ¿Será lo de atrás? Vamos a probar No creo, está muy lejos ¿Cuál era? Este 6, 9 Ah, pues sí Ahora das cartuchos y vale Algo es algo Voy a gastar estas cosas Hostias, no hay nada ¿Verdad qué? No, no, no No, 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 no Hostia, que vienen los Hostia, que vienen los Dejamos el capítulo Aquí Espero que os esté gustando Y nada Os dejo con la acción Para el siguiente capítulo Un abrazo Y hasta la siguiente